Señor, bendiga hermanos, maravilloso día de resurrección, que el Señor todavía nos tiene con vida, verdad, y con salud, estamos aquí, vamos a leer el libro de Daniel. Daniel, hoy mi tema es cuando el concilio apreta, es el tema de esta mañana, como siempre un poco delicado, pero estoy aquí. Dice la escritura, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Amantísimo Señor que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, de resurrección, una vez más, Señor, nos reunimos alrededor, Señor, de tu preciosa palabra, la cual, Señor, ha sido revelada y traída, Señor, por tu mensajero. Señor, y todos los que estamos aquí es porque hemos creído tu mensaje, Padre, entonces estamos dándote las gracias, y te rogamos, Señor, que te quedes con nosotros para poder entender, para poder saber, Señor, qué tan cierto, qué tan real es esto, esta gran promesa, Señor. Padre amado, así que en el nombre del Señor Jesucristo, danos la paz, la tranquilidad, así como el que está sentado, Señor, como yo que estoy aquí, Señor. Ayúdame, Señor, en esta mañana, a poder, Señor, dar a conocer estos grandes secretos, Señor. Por el nombre del Cordero, del Señor Jesucristo, lo estamos pidiendo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermano? Como dije, estoy un poquito molesto de salud, pero lo importante es que puedo pararme. A veces me pongo un poco nervioso, aunque esté acostado en la cama, me viene esa cosa y me siento bien nervioso. Así que ruego que me disculpen por alguna situación que se pudiera dar. Entonces, el profeta de Dios nos traje este tema, hermano, por razón de que en la situación en la cual yo estoy ahora, estaba pensando. Dije, Señor, que sería mejor que el profeta viniera. Bueno, para mí, ¿verdad? En la condición en la cual me he mantenido por más de 15 días. Y entonces el enemigo no quiere soltarme. No me quiere soltar, pero yo sé que Dios me va a soltar. Porque el profeta de Dios dice que es mayor el que está dentro de nosotros que el que está afuera. Así que en esta mañana confío que el Señor va a complementar su obra. Entonces, hermano, traje el tema este de cuando el concilio apriete, por razón de que no hay esperanza para el mundo. No hay ninguna esperanza para el mundo. Sabemos que se ha hecho de todo. El sistema del hombre ha hecho de todo para traer la paz, para traer la tranquilidad, para que no haya tanta muerte, para que no haya esto, no haya aquello. Pero realmente es imposible porque ya está escrito. Por esa razón dice la escritura que acabamos de leer. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Angustia, fíjese, angustia viene como a presión, ¿verdad? Una presión terrible. Entonces, yo no sé, o lo sabemos tal vez, por qué es que Dios siempre usa ese método. Presionar, presionar, presionar. Y como en el caso de los judíos, imagínense qué gran persecución para el pueblo judío. Y realmente pensar de que Dios se había dado la vuelta para poder sacrificar a todos esos niños, ancianos. Pero una apertura de esas, una persecución de esas es la que va a ser el concilio ecumenico. Por eso dice en Apocalipsis, capítulo 13, verso 14 y 15, dice, Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Acuérdense que recibió un, Roma recibió un espadazo, ¿verdad? Allá cuando él, cuando Roma dejó de ser sucesión de Césares. Cuando dejó de ser un imperio, entonces se terminó ese imperio de Césares, pero comenzó el imperio de papas. Entonces eso es lo que está diciendo la escritura, que se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Yo creo que ya desde este momento ya nosotros nos identificamos a quien adoramos, ¿verdad? Así que por eso le titulé, fíjese, cuando el concilio aprieta. El mundo no tiene esperanza, la fatua no tiene esperanza, pero la Virgen Prudente sí tiene esperanza, porque ella tiene un, así dice el Señor. Entonces de esa manera hermano, dice el mensajero, fíjese, en algunos extractos que voy a compartir con ustedes, dice que, la Biblia dice, y la Biblia dice que en los últimos días Satanás andará como león rugiente. Hemos oído eso tantas veces que lo tomamos común, ¿verdad? No, es que el león anda rugiente. ¿Por qué? Porque no ha llegado a presionarnos. Pero cuando nos presiona, entonces comprendemos estas cosas. Decimos, no realmente es cierto eso, pero mientras no llega la cosa, nosotros no podemos saber si es real que el diablo viene como león rugiente. ¿Me entiendes? Entonces dice, y la Biblia dice que en los últimos días Satanás andará como león rugiente. Él está juntando a todos, él está juntando a todos sus enemigos, todos sus amigos, dice. O sea, imagínense, nuestros enemigos, y se está congregando, todo bajo una gran cabeza, la marca de la bestia en los reinos eclesiásticos, la confederación de la iglesia. William Brannan le dio duro a eso. Y nosotros estamos a la entradita de que el concilio comience a apretar. Yo creo, hermanos, que es gran esperanza para nosotros saber de que en medio de todo eso tenemos una gran promesa. ¿Me entiendes? ¿Qué promesa es? Yo voy a estar con ustedes, ¿verdad? Y como dice Isaías, mire qué hermoso lo que dice Isaías, Isaías capítulo 40, es una escritura muy conocida, pero la estábamos nosotros viendo, fíjese, con mi esposa, y realmente no nos habíamos dado cuenta de lo que dice la escritura. Dicen Isaías 40, 31. Porque es que la situación es esta, mi hermano, que nosotros estamos viviendo, sabemos, todo el mundo sabe que estamos en los últimos días. Entonces nosotros, algunos tal vez ya comenzaron a aclamar por el profeta. Necesitamos que venga el profeta. ¿Por qué? Hermano, porque si no, nunca nos vamos a ir de aquí. Y acabamos de cantar, a casa quiero volver, ¿verdad? Pero, ¿cómo va a volver usted a casa? Tiene que venir una apretura. Tiene que venir una apretura, ya sea individualmente o en grupo. ¿Me entiendes? Entonces la escritura dice en el 31, pero los que esperan a Jehová. Parece que cuando la hemos cantado dice, los que esperan en Jehová. ¿Verdad que así dice? Pero no, aquí la escritura está diciendo, pero los que esperan a Jehová. ¿Quiénes están esperando a Jehová? ¿Estás seguro, hermano? Estamos esperando a Jehová. Entonces, ¿qué va a suceder con eso que tienen esa esperanza? De que Jehová vuelva otra vez aquí sobre la tierra. Tienen esas fuerzas, dice la escritura. Fíjese, usted cree eso, si yo creo eso, yo voy a tener nuevas fuerzas. Me voy a levantar, dice, me voy a levantar como las águilas. Voy a correr como las águilas y no me voy a cansar. Caminaremos y no nos fatigaremos. ¿Por qué, hermano? Porque estamos esperando a Jehová. Esa escritura la vimos con mi esposa y no digo yo, no sabía que era el regreso del mensajero. Pero los que esperan a Jehová, estamos esperando a Jehová. Entonces, él dice así, mire, para que usted vea, si es cierto que estamos, si es cierto que en el ministerio de Manobrana estaba el poder de Jehová. Fíjese, voy a leer un poquito de apartando hacia la mirada, apartando la mirada hacia Jesús. Nosotros tenemos, hermano, a veces nosotros nos cuesta apartar la mirada del mundo hacia Jesús, lo cual es su palabra, por razón de nuestro trajín diario, ¿verdad? Nuestro trabajo. Pero realmente nosotros debemos, fíjese, de voltear la cabeza del mundo a la palabra. Porque hoy, en este tiempo, hermano, en el cual yo he estado pasando, lo único que me va a liberar es la palabra. Ningún doctor, ninguna medicina, todo lo que yo pueda tomar no me va a liberar, sino solamente la palabra de Dios. Entonces, estoy confiando, estoy confiando en eso, hermano. Yo creo que, pensando ahí, digo, el enemigo quiere, yo he estado dándole duro a la unidad. Y ahora, imagínense, ahora viene de otra manera y me golpea a mí. ¿Me entienden? Pero lo voy a vencer. Yo voy a vencer eso. En el nombre de Jesucristo, yo lo voy a vencer. Sí, señor. Porque es más poderoso el que está dentro de mí que el que está afuera. Está derrotado, Satanás. Está derrotado. En el nombre de Jesucristo, está derrotado, Satanás. Fíjese lo que dice el gran Jehová. Como he dicho, dice, si yo tuviera el espíritu de Beethoven en mí, yo escribiría canciones de Beethoven. Pero nosotros no tenemos un espíritu de Beethoven. Nosotros no tenemos un espíritu de Chiquispear. ¿Vendiendo? Sino que tenemos el espíritu de Cristo. El espíritu de la palabra. ¿Me entienden? Entonces dice, dice él, si Chiquispear viviera en mí, yo sería Chiquispear. Yo escribiría poemas y dramas y demás si Chiquispear viviera en mí. Pero, y si Cristo vive en mí, las obras de Cristo haré. Entonces creo, hermano, que el hermano Brannan está, nosotros ya sabemos, por decirlo hasta la saciedad, ¿verdad? De que el profeta de Dios es el único que tiene el poder sobrenatural. Hermano, ¿cómo no deciera yo un hombre que tenga el poder sobrenatural para llegar a las puertas de él y decir, hermano, solamente habla la palabra y yo voy a estar sano completamente? Pero, ¿qué es lo que sucede, hermano? No existe, porque estamos en la etapa más oscura. Solamente, hermano, el profeta nos va a liberar. No nos va a liberar ninguna otra cosa. Entonces dice él aquí, fíjense, y si Cristo vive en mí, las obras de Cristo haré, correcto, tiene que ser. ¿Y qué es Cristo? La palabra. Él dijo, si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y será hecho. Porque la palabra está ahí, solo necesita la luz y la luz la hace vivir. Hermanos, eso es lo que necesitamos, eso. Yo lo necesito, yo creo que yo necesito eso más que ustedes. Ahora, recuerden, nunca habrá una personificación de eso. ¿De qué está hablando? ¿De qué personificación está hablando? De que Cristo está en él haciendo las obras. No va a venir, no va a haber ningún hombre imitando las obras que este hombre hizo. Entonces dice, porque no puede haber, ¿ven? No puede haber. Dice, ahora existe. Está el poder ahorita. William Brown nos dice que estamos en el tercer jalón, ¿verdad? Ahora existe, dice, y tengo. Se me ha advertido esto muy pronto. Dice, en este mismo tiempo acaba de suceder para poder identificar su presencia entre ustedes. O sea que William Brown trajo la presencia de Jesucristo a todo el mundo. Solamente nosotros tenemos que ser parte de eso, sujetarnos, arreglar nuestras vidas, ¿verdad? Para poder ser parte de este grupo. Entonces dice él, usted sabe, pero no será usado, dice, este poder no va a ser usado en una gran manera hasta que el concilio comience a apretar. Entonces, estamos esperando el que, no, yo estaba llorando diciendo, el Señor manda al profeta. No, si tiene que venir la persecución primero. Una apretura seria, hermano. Nosotros, hermano, pues, no lo consideramos porque, por la gracia de Dios, pero estamos bien sanitos, ¿verdad? No nos pasa nada, pero, hermano, viene esa cosa, esa apretura, y eso es lo que va a confirmar y traer. Cuando Satanás levanta ríos, Dios levanta una bandera. Entonces dice él, aquí, mire, vamos a comenzar aquí, tiempo de apretura. ¿Y qué ha hecho, dice? Con la astucia, así como él dijo, entró como con lisonjas. Con lisonjas, dice, dice él, con lisonjas, dice, también dice que él llenará el menú del día, ¿verdad? O sea, va, todo lo que el hombre está esperando que se haga, ese hombre va a llenar, ¿fíjese? El menú para darle satisfacción momentánea a toda esa gente. Pero para poder aceptar el pueblo, a ese hombre, no todos lo van a aceptar. Entonces, por eso viene la persecución. Miren los países que estamos allá del Suramérica, Centroamérica. Como la gente no acepta el sistema, vienen las persecuciones, vienen las matanzas, vienen las huelgas y toda esa cosa. Entonces, él está diciendo, ¿qué ha hecho? Con la astucia, así como él dijo, entró con lisonjas. Él llenará el menú del día de las iglesias. Él está trayendo al concilio ecuménico protestante de las iglesias del mundo con el espíritu del anticristo sobre los dos. Imagínese, hermano. Nosotros, hermano, pues, no enfatizamos en eso, pero eso es lo próximo. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Pues al profeta. ¿Para qué? Para que nos vayamos al hogar, decimos. Para que nuestros cuerpos sean transformados. Pero para que el profeta venga, tiene que venir una persecución. Porque si no, ¿cómo va a aclamar usted? ¿Cuántos oraron anoche por el regreso del profeta? Dos personas. Tú no oraste por el regreso del profeta. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Pero nuestro hermano refugia a casarse, va ahorita. Imagínese, hermano. Va a estar esperando que venga el profeta. Pero, hermano, pero nuestras almas sí desean. Quizás nuestro cuerpo está, como decimos, arruinado. O quizás está feliz y divirtiéndose. Pero, dentro de nosotros, tenemos la promesa. De que viene esa apretura. Hermano, yo estaba pensando, si un día de esto, sello de la apretura. Y de repente, yo me doy cuenta que el profeta ya está aquí. Imagínese el gozo que vamos a sentir. Saber de que solamente seis meses y nos vamos. Nos vamos de esta situación, hermano. Porque está dura. Ahora, oiga, ahí lo tienen ustedes. Esa es la hora a la cual hemos llegado. Y esa es la gran máquina que ha sido establecida. Ahora, ellos tienen la mecánica. Todo lo que ellos necesitan es a Satanás. Ellos necesitan a Satanás. El concilio está esperando el superhombre de ellos. Y nosotros estamos esperando nuestro superhombre también. ¿Por qué? Porque va a haber un enfrentamiento, ¿verdad? Todo lo que ellos necesitan es a Satanás. Ahí con la dinámica. O sea que Satanás tiene dinámica. Imagínense, ¿cómo será la dinámica de Satanás? Dígame. ¿Es el Espíritu Santo, hermano? Alguien dice, hermano, ¿qué es lo que está diciendo usted? Es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo cae sobre la cizaña también. Dice que las denominaciones van a ver el poder. Porque, hermano, es que lo que sucedió fue esto. Cuando el hermano Branagh vino la primera vez, ¿qué es lo que sucedió? La unción de él cayó en diferentes partes. Hasta en los bautistas cayó. Entonces, hermano, imagínense, cuando venga el profeta, esa unción que trae el profeta se va a regar. Pero por cuanto ellos no tienen una dirección, no van a saber a dónde ir, ¿verdad? Como ahora los pentecostales, siento el poder de Dios, dicen ellos. Pero no van a la palabra, porque ellos están perdidos. Pero nosotros ya sabemos que al venir ese poder, no nos vamos a ir a unir con alguien. Nos vamos a ir a la eternidad. Nos vamos para la eternidad, hermano. Hermano, hoy en este tiempo, yo le digo una cosa. He experimentado qué hermoso debe ser la eternidad. Hermano, esto es duro. Es duro. Pero al otro lado tenemos la promesa. Y esa promesa del otro lado la trajo un hombre a la tierra. ¿Me entiendes? Entonces dice él aquí, fíjense. Con este gran poder, fíjense, porque está diciendo, ¿verdad?, que va a perseguir, ¿verdad? ¿Cómo que dijo? Permítame. Primero dice que Satanás anda con león rugiente. Después que tiene una astucia, ¿verdad? La astucia, hermano, es para unir los gobiernos. ¿Me entiendes? Tiene que usar de su astucia para unir los gobiernos. Porque si no une los gobiernos, entonces, ¿cómo va a poder poner la paz tan anhelada en el mundo? Entonces, ahí usa él su astucia. Entonces, dice, Él está trayendo al concilio ecuménico protestantes de la iglesia del mundo, con el espíritu del anticristo sobre los dos. Dice, trayéndolas al matadero. Así como hicieron con el otro, dice, en la hora de llamar a la novia. Así como hicieron con el otro en la hora de llamar a la novia. ¿Cómo? Desató el espíritu eclesiástico de la iglesia. Cuando William Brannan desató, fíjense, los sellos, fíjense, fue desatado el espíritu eclesiástico también. Invisible, nosotros no nos dimos cuenta. Pero ya fue desatado. Eso es lo que está diciendo el profeta. Fíjense. Entonces, lo leo de nuevo, hermano, creo que se le pasó. Dice, Él está trayendo al concilio ecuménico protestante de las iglesias del mundo, con el espíritu del anticristo sobre los dos, trayéndolas al matadero. Así como hicieron con el otro, dice, en la hora de llamar a la novia. Cuando fue llamada la novia, fíjense, ¿cómo ha sido llamada la novia? A través de las predicaciones de los sellos, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cómo desató el espíritu eclesiástico de la iglesia? ¿Desató contra qué? No contra las denominaciones, sino que lo desató contra la novia. Por eso es que Satanás, hermano, nos pega a veces duro. ¿Por qué, hermano? Porque sabe quiénes somos. O sea, Él sabe, hermano, quizás mejor que cualquier persona, ¿verdad? Sabe qué posición tenemos nosotros en el reino. Entonces, dice Él. Ahí lo tienen ustedes. Esa es la hora a la cual hemos llegado. Y esa es la gran máquina que ha sido establecida. Ahora, dice ellos, tienen la mecánica. Lo único que falta, fíjense, es que Satanás lo llene. Todo lo que ellos necesitan es a Satanás ahí con la dinámica para poner en vigor la marca de la bestia. Cuando ella sea presionada, entonces la dinámica estará vigente. Fíjense qué hermoso es. Cuando ella sea presionada. Hermano, qué duro, ¿verdad? ¿Por qué Dios hace las cosas así? ¿Por qué Dios solo mejor no se lleva a la gente? Miren los judíos, sabiendo que les iba a ir a dar la señal del Mesías. Miren lo que causó. Levantar a ese hombre de corazón duro para no tener lástima por niños. Vivían así los hombres, ¿cómo se llama? Los generales alemanes vivían así en una mansión y al otro lado estaban quemando niños. ¿Cómo es que? O sea, una persona de corazón normal, olvídese, va a accionar, hermano, va a ir a decir, no, esto está mal, esto hay que pararlo. Pero estaba endurecido. William Branagh dijo, así como Dios endureció a Faraón, así endureció a Hitler. Y así va a endurecer al anticristo también. ¿Para qué, hermano? Para que traiga esa apretura sobre la novia. No va a ser una gran persecución, pero sí va a ser apretura. Yo no sé cómo va a venir, quizás le van a quitar sus propiedades, yo no sé. Pero tenemos la promesa, hermano. Dice, entonces todo lo que ellos necesitan es a Satanás ahí con la dinámica para poner en vigor la marca de la bestia. Ya sabemos que la gente ya está marcada. ¿Cuándo es marcado? En la orejita es marcado. Le ponen un arito, ¿por qué? Porque ese ya nunca jamás va a llegar a decir ser libre. ¿Por qué? Porque se le dio la oportunidad cuando sonó la trompeta, ¿me entiendes? De tener la oportunidad de oír y ellos dijeron, no, me quedo mejor con mi amo siempre. Entonces le dieron su arito para que ellos fueran identificados como parte del grupo que tiene la marca de la bestia. Cuando ella sea presionada, entonces la dinámica estará vigente. Sabemos que la dinámica la trae William Brannan. Nadie más la tiene, hermano. Le damos por donde le damos y estamos conscientes. Por eso dice el profeta Kifis, para probarle de que tenía dinámica, dice él aquí. Aquí está mencionando que ese poder se manifestó en cinco identificaciones, o se identificó ese poder en cinco identificaciones, que ya ustedes lo conocen, ¿verdad? La resurrección del pez, el tumor de la hermana Meda, las ardillas, los hijos de Hati y la tormenta. Entonces eso probó la presencia de Dios entre este pueblo de aquí. Entonces dice él así, dice, pero cuando llegue ese tiempo, cuando la apretura comience, entonces verán lo que han visto temporalmente. Quiere decir que Dios sacrificó al profeta de Dios. Yo estaba también leyendo sobre él, de que estaba, ¿cómo se llama? Tenía esta cosa que me ha atacado a mí, ¿verdad? La gastritis. Entonces dice que él estaba, pero desgajado en el púlpito, orando por los enfermos y los cánceres cayendo y él no podía ser sanado. Pero ahí estaba él orando por los enfermos. Entonces yo dije, ¿qué me voy a quedar haciendo en la casa? Me quedo aquí, me quedo con el dolor. Mejor voy con el dolor a la iglesia. ¿Me entienden, hermano? Porque imagínense, yo allá estuviera acostado doliéndome el estómago. Por lo menos aquí se me, inmediatamente se me va aquí, en el púlpito. ¿Me entienden? Sí, señor. Qué maravilloso es el señor, hermano, al poder darnos estos mensajes. Si no tuviéramos esto, hermano, imagínense qué sería de mi situación si no tuviera la palabra. ¿Me entienden? Entonces él dice, verán lo que han visto temporalmente ser manifestado en la plenitud de su poder. Plenitud de poder. Imagínense cómo el poder ha venido, justificación, una parte de poder, santificación, otra parte de poder, y bautismo del Espíritu Santo, completo poder, que ejecuta la palabra. Entonces dice él aquí, dice, porque hay una clave para entender todo esto del tercer jalón, hermano, no es una cosa de que se va a entender así intelectualmente. Fíjense cómo dice aquí, dice, ahora, ustedes podrían ver algunas cosas raras, va, que me van a acontecer. Una cosa rara sería de que tuvo un accidente de tránsito, o un accidente automovilístico y se fue. ¿Eso es la cosa rara? Está serio, ¿verdad? Ahora, ustedes podrían ver algunas cositas raras acontecerme. Esto lo está diciendo él en el 63 de noviembre. Imagínense. A veces me pregunto, y el hermano Brando ya sabía que se iba a morir. Pues yo creo que no. Sí presentía, pero no creo que Dios le haya dicho, mira, te vas a morir tal y tal día. Es mi punto de vista, ¿verdad? Entonces dice, ahora, ustedes podrían ver algunas cositas raras acontecerme. Nada pecaminoso, no quiero decir eso, pero quiero decir que es algo raro para la tendencia normal. ¿Qué sería la tendencia normal? Lo común que se piensa la gente. ¿Verdad? ¿Cuál sería? Sería algo extraño para, digamos, la gente saber de que un hombre ya se murió y que va a regresar otra vez. Eso está fuera de la tendencia normal. Porque a donde he llegado ahora, en el ministerio, me estoy deteniendo. Fíjense, ya pasó los sellos, ahorita nada más anda, ¿cómo se llama? En Tucson, anda por todos los Estados Unidos, en esta época, ¿verdad? Predicando el mensaje, pero ya él se estaba deteniendo para no usar el poder del tercer jalao. ¿Por qué? Porque está esperando, tiene que venir el concilio a apretar para poder usar ese poder. Entonces dice, me estoy deteniendo observando ese sitio. Quiere decir que hay un sitio, ¿verdad? Y esperando el tiempo para usarlo, pero va a ser usado. ¿Y todos saben eso? Pues tan cierto como el primer jalón fue identificado, asimismo el segundo ha sido identificado. Y si ustedes piensan con cuidado, ustedes que son espirituales, como dice la Biblia, aquí está para aquel que tiene sabiduría. ¿Alguien me puede dar la escritura? ¿Alguien me puede dar la escritura? ¿De qué hay que tener sabiduría? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí estamos, aquí estamos, hermano. Yo sé dónde estoy, hermano. No piensen que estoy, estoy, estoy perdido. No, no estoy perdido. Lo que pasa es que no lo encuentro. Aquí está, aquí está. 12, 12. Dice 2, 12. Corintios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si usted no tiene ese espíritu, usted no va a saber lo que Dios le ha dado a usted. No se va a dar cuenta. Tiene ahí los folletos, tiene todo, pero no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque está diciendo, fíjese, si no el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, si no llega el espíritu de Dios a usted, usted no va a saber lo que Dios nos ha concedido. Ahora, ¿por qué estoy leyendo eso? Porque el profeta me mandó para ahí. Claro, él no me da la escritura. Él solamente dice, mire, ¿cómo dice? Aquí está para aquel que tiene sabiduría. El tercero está debidamente identificado. ¿Ven? Sabemos dónde está. Así que el tercer jalón está aquí. Pero para que usted sepa eso, y sea una revelación, usted tiene que tener el espíritu. ¿Fíjese? El espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, sabemos el futuro. Imagínese que tremendo eso. ¿Qué presidente de alguna nación no quisiera saber cuál es el futuro? Y nosotros sabemos el futuro. Sabemos lo que viene cada detalle, ¿verdad? Lo cual también hablamos. Fíjese, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. O sea, esta mañana yo lo estoy hablando, ¿verdad? Lo estoy diciendo. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque estoy diciéndolo a la revelación del profeta, ¿verdad? Sino con las que enseña el espíritu. O sea, nosotros venimos, fíjese, a predicar o a enseñar, fíjese. ¿Con qué? Con los que enseña el espíritu. ¿Se fija la conexión que hay? O sea, William Brannan solo citó eso. Pero si usted lee ahí, mire la conexión que hay. Observe, observe. Dice, lo cual también hablamos. Fíjese, lo que creemos, ¿verdad? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu. Entonces, hermano, quiere decir que cada mensaje, cada mensaje es la enseñanza del espíritu. Sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe esas cosas que son del espíritu de Dios, porque para él le son locura. Y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Se fija, hermano? Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, necesita usted el espíritu para poder tener la sabiduría y poder entender esto. Con este gran poder, los sistemas eclesiásticos perseguirán a la novia verdadera. Yo pensé, fíjense que hoy pensé, y estábamos hablando con mi esposa también acerca de eso, que yo podía traerles hoy en esta mañana la Navidad. ¿Me entienden? Pero yo dije, yo, ¿para qué voy a enseñar la Navidad si ya todos lo saben? Esta es una Navidad sin Cristo. Imagínate todo el mundo celebrando Navidad. Dice el profeta que la Navidad no es celebración, la Navidad es adoración. Con este gran poder, dice, los sistemas eclesiásticos perseguirán a la novia verdadera. Esta imagen tratará de prohibir que la novia predique y enseñe. Sus ministros serán prohibidos de dar consolación y verdad a los que lo necesiten. Eso es el futuro, hermano. Para que usted vea que sabemos el futuro. Pero antes de que el anticristo en persona se apodere completamente de este sistema mundial de iglesia, la iglesia verdadera será quitada de este mundo para estar con el Señor. Dios recogerá a su novia para la gran cena del Cordero. Y eso es lo que está haciendo aquí, está tratando de que entremos en eso. Hermano, porque no solamente debe venir a la iglesia, sino que entrar en la atmósfera. Pues recuerden, todas las fuerzas del reino oscuro de Satanás serán tornadas contra ustedes. Está serio. Y la cosa es que Dios los deja ahí. Señor, mira, no le oí. ¿Por qué? Porque ha sido entregado, ¿me entiendes?, con algún propósito. Porque Dios no está jugando, ¿verdad? Él sabe lo que está haciendo. Así que solo le digo al Señor, dame paciencia, Señor. Hazme fuerte como esos de David. ¿Me entiendes? Para poder, como se ama. Es que, hermano, realmente mi testimonio le quiero decir, no hay ningún doctor que me pueda sanar. Hermano, ¿para dónde vamos? Tiene que ser la palabra, hermano. Ustedes deben de ser soldados, no solamente reclutas, principiantes. Ustedes ahora son soldados veteranos. Y han sido entrenados para pelear y Satanás vendrá a ustedes. Hermano, es duro decir eso. Pero Satanás, imagínese cómo nos ha atacado. Y ahora cómo nos está atacando. Y causará que disputen el uno con el otro. Bueno, eso ya pasó, ¿verdad? Yo creo que ahora ya se fue ese espíritu, ¿verdad? Dice, y causará que disputen el uno con el otro, si él puede. Rechácelo inmediatamente. Ustedes son hermanos y ese es el enemigo. Y nosotros estamos aquí para sostener un estandarte en este tiempo de la luz del atardecer. Cuando el mundo se ha oscurecido y el reino de la iglesia está entrando en el concilio de iglesias, y muy pronto ellos tratarán de clavar un letrero aquí en esta puerta, cerrado. Entonces vamos a tener que reunirnos en otros lugares, porque ciertamente cerrarán estas iglesias uno de estos días si no tomamos la marca de la bestia. O sea, si la tomo, si lo acepto, no se va a cerrar. Pero si rechazo, se va a cerrar. Ahora recuerden, nunca va a haber personificación de eso. Yo creo que eso está clarito. Entonces, oiga, es que tiene que ser una obra sobrenatural. No es una, así como nosotros. Nosotros tenemos nuestros niveles, ¿verdad? Dice el hermano Brana que usted tiene que tener el poder del Espíritu Santo para poder colocar la palabra, para poder creerla. Porque si no, no la puede creer. O sea, con la mente no se puede creer. Fíjese. Dice que viene una obra sobrenatural. Por esa razón él dice, nosotros no somos una denominación, pero sí pertenecemos a un reino. Y el reino es la palabra de Dios hecha espíritu y vida en nuestra propia vida. Trayendo a cumplimiento toda promesa de ese día, igual como hizo en aquel día cuando la palabra de Dios era en uno. Y ahora mismo también Dios y su palabra son uno, siendo de esta manera la jefatura del cuerpo. Clarito, ¿verdad? Pero, ¿por qué el enemigo ha atacado tanto las iglesias? Queriendo poner otro personaje como cabeza. Cuando ya sabemos aún el dibujo, ¿se ve ahí va? Que él es la cabeza. Entonces dice él, escuchen, 1 Corintios 4.20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios es la palabra de Dios hecha poder. ¿Y en dónde está el reino de Dios? Entre vosotros. Como dice en Lucas 17.21. Y el reino está entre vosotros. Y cuando la palabra entra ahí, ¿qué comienza a hacer la palabra? Ahora, se convierte a sí mismo en poder. Fíjese qué tremendo. Mire, yo, esto, cuando usted lee eso, como que se dececciona, ¿verdad? Nos dececcionamos porque no vemos el poder, ¿verdad? Pero mire cómo lo va a colocar para nosotros. Porque los profetas sí traen a la escena el poder, ¿verdad? Pablo lo trajo el poder. Todos los mensajeros tenían ese poder. Pero nosotros estamos en otra categoría. Creyendo a esos hombres que tienen el poder. Por eso dice aquí, y cuando la palabra entra ahí, ¿qué comienza a hacer la palabra? Se convierte a sí misma en poder. Haciendo que diga exactamente como dice. Entonces, hermanos, se necesita un poder para decir exactamente lo que él dijo. Con ese poder me conformo. ¿Por qué? Porque no soy profeta, hermanos. Porque muchos quizás están esperando que hable la palabra y yo salgo saltando, así como la muchachita aquella, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pesaba 30 libras, 40 libras. Así lo... De huesito. Y llegó el profeta y le dijo, en nombre de Jesucristo, levántate. Tenían nueve años que no se había levantado. Nueve años, hermanos, sin levantarse. Y llega el poder de Dios y le dicen, en nombre de Jesucristo, levántate. Y esa muchachita dice, las patillas de escoba. Salió saltando. Y salió allá afuera. Y cuando vio allá afuera, vio el sol. Y ahí está el sol. Vio las plantas, hermanos. Sí, aleluya. Sí, señor. Imagínense esa muchachita, hermanos, deleitándose con las hojas de los árboles. Y nosotros los árboles, hay que mocharlos. ¿Me entienden? No nos podemos a pensar. Esa niña veía las flores. Qué hermoso. Porque había nacido de nuevo. Esa muchachita, imagínense. Y la mamá, ¿cómo estaba diciendo? La mamá estaba diciendo, Padre Celestial, mira, Señor Jesús, este hombre, un impostor ha venido aquí a sacrificar a mi pobre hija. Mi pobre hija ahí está llorando que se quiere bautizar. ¿Por qué? Porque este impostor vino a hacer eso. Y cuando ella estaba orándole a Dios así, apareció una sombra en la forma de Jesús. Y cuando ella da la vuelta así, entra como en un trance y mira al hermano Abraham entrando a la casa. Y cuando entra a la casa, hermano, se queda viendo ahí y dice, corre para donde él. Y eso, ahí es donde sucedió la acción. ¿Por qué? Porque ya Dios había preparado a esa mujer. Una mujer que no creía en sanidad divina, hermano. Imagínense cuánto tiempo hay. Entonces dice él aquí, fiel. Y todos saben eso. Pues tan cierto como el primero fue identificado, asimismo el segundo ha sido identificado. Todo eso tenía poder. El poder de la mano, tenía poder para sanar. El Hebreos 4.12 tenía poder para sanar. Ahora mire el tercero. Y si ustedes piensan con cuidado, ustedes que son espirituales, otra vez corintios, ¿verdad? Como dice la Biblia, aquí está aquel que tiene sabiduría. Cita la Escritura. El tercero está debidamente identificado. Ven. Sabemos dónde está, así que el tercer jalón está aquí. Que el Señor añada sus bendiciones, hermano. Lo voy a dejar ahí. Que el Señor nos bendiga grandemente por venir a escuchar su preciosa palabra. Cada palabrita, hermano, cada palabrita de un folleto es la voz de Dios. Así que tomémosle el valor, lo que es, y gocémonos con eso. Así que oremos, hermano. Padre celestial, en esta mañana estamos dándote las infinitas gracias, Señor. Más que todo yo, Señor, te estoy dando las gracias porque me permitiste estar parado aquí, Señor. En este lugar, Señor. Señor, tú sabes lo que pasó en la mañana, Señor. Yo no podía levantarme, no podía venir aquí, Señor. No iba a venir, Señor. Pero tú me trajiste, Señor. ¿Por qué me trajiste? Porque es mejor estar aquí, mejor morir aquí y no fuera de la casa, Señor. Así que te estoy dando las gracias, Señor, por haberme permitido dirigirme a mis hermanos. Te ruego, Señor, que ellos puedan creer cada palabra que ha sido leída de tu profeta y que la anclen, Señor, y que nosotros vivamos para ti el resto de nuestra vida. Porque por el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos y te damos las gracias. Amén y Amén. Gracias. Gracias.